Hola, buenas tardes. Bueno, como muchos sabéis, mi nombre es Abel Peraire, soy consultor en MyFullness y crecimiento transpersonal y creador del método Consciousness Insight. Hoy os traigo una meditación para vincularnos con la gratitud. Y es súper, súper nutritivo, súper fácil y como efecto secundario lo que hace es que disuelve miedos y disuelve todo el tema de juicios y limitaciones porque no cabe en el mismo espacio. Quizás aquí en esta meditación, con esta energía, también queréis tomar conciencia de que no es lo mismo estar agradecido que ser la gratitud. Porque estar agradecido nos lleva a, estoy agradecido por, como necesitar de una explicación. Bien, pues vamos a ir a ese lugar de gratitud y a descubrirnos a cada uno de nosotros qué somos cuando somos gratitud. Bien, entonces por favor toma tu posición de meditación, cierra los ojos, se te hace más cómodo, siente como las plantas de tus pies están bien apoyadas en el suelo, tus piernas flexionadas, las rodillas a 90 grados, la espalda recta, cómodamente recta y toma presencia de que estás presente con tu respiración. Tus manos apoyadas en tus piernas, tus manos apoyadas en tus piernas, hombros relajados y haz tu respiración más abdominal, más abdominal. Toma presencia de tu respiración, hazte presente de que las manos están tocando las piernas y hazte presente con que tus piernas están siendo tocadas por tus manos. Y si hay alguna incomodidad simplemente suelta, 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 inhala, exhala, más abdominal, más abdominal. Más abdominal. Bien. Te voy a pedir que bajes barreras. Si no sabes lo que son las barreras, no importa, simplemente di cuerpo, por favor, baja barreras. Más abajo. Más abajo. Y las más ocultas, las más secretas, las más escondidas, bájalas también. Abajo. ¿Qué tal se siente eso en tu cuerpo? Y ahora, cuerpo, por favor, expándete. Más. Más. Expándete. Más. Más espacio, por favor. Más espacio. Tan grande como el universo y más allá. Más espacio. Bien. Bien. Y... Hola, cuerpo. Estoy aquí. Hola, cuerpo. Estoy aquí. ¿Qué contribución soy yo para ti? ¿Qué contribución eres tú para mí? Y qué invitación somos tú y yo a más conciencia, a más facilidad, a más gozo. Más espacio, muéstrame y baja barreras. Baja barreras. Si sientes alguna incomodidad, alguna intensidad, simplemente suelta. Suelta. Más espacio. Más espacio. Bien. Ahora. Universo. Muéstrame. Muéstrame la energía de gratitud. Muéstrame a mí siendo gratitud. Y recibe. Recibe. No tienes que imaginar. No tienes que pensar en algo. Ya eres esa demanda. Ya eres gratitud. Simplemente... Recibete. Recibete a ti siendo gratitud. Más. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se siente esto? Y expándete. Más. 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 Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Y... Universo. Muéstrame. Muéstrame la energía de yo siendo yo. Muéstrame. Si yo estuviese siendo yo, ¿quién sería? Y recibe. 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 Bien, cuando se te haga cómodo, puedes deshacer tu postura de meditación, mover los dedos de tus pies, de tus manos, abrir los ojos. Y recuerda, no es necesario que regreses a quien eras antes de realizar esta meditación. Y recuerda, puedes demandar ser la energía de gratitud en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando sientas en meditación, perfecto, que no, simplemente di en cualquier momento, cuando tú lo requieras o cuando quieras disfrutarlo, universo, muéstrame, muéstrame la energía de gratitud, muéstrame a mí encarnando la energía de gratitud. Y recibe. No se requiere más. Simplemente eso. Que tengas un buen día.